El Consejo Nacional de Telecomunicaciones de Ucrania considera la posibilidad de presentar una demanda judicial complementaria para prohibir la retransmetición de varias cadenas rusas, comunicó el presidente del organismo, Vladimir Manzosov. Se trata de cuatro cadenas, incluidas RT, REN Televisión, Televisión Central y CNEUS, detalla la agencia rusa de noticias Rianovosti. En cuanto a RT, actualmente hay 11 proveedores en el territorio de Ucrania retransmitiendo su señal, según la cifra oficial. La Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, registró, además, un proyecto de ley sobre la suspensión temporal de la acreditación para organismos del poder a periodistas y técnicos de varios medios de comunicación rusos, según publica en su página web. No es la primera vez que las autoridades ucranianas prohíben la señal de televisión rusa en el país. En marzo, el Consejo de Telecomunicaciones demandó interrumpir la retransmisión de otros cuatro canales, Rosia 24, Pervicanal, RTR Planeta y NTV Mir. El Ministerio de Exteriores de Rusia calificó entonces la decisión de atentado contra la libertad de prensa. Desde que estalló el conflicto civil en Ucrania, los medios de comunicación rusos en numerosas ocasiones han denunciado las trabas que las autoridades ucranianas ponen a su trabajo. Se trata tanto de no permitirles la entrada en el país y deportarlos, como de arrestos y numerosas situaciones en las que la vida y la integridad física de los periodistas resultan amenazadas mientras cubren los disturbios. Entre los casos más llamativos está la detención de los periodistas del canal ruso Lizene Usolek Sidiakhin y Marat Saichenko y el arresto de varios equipos de la cadena Zvezda, primero, de Andrey Susenkovi y Anton Malisevi luego de Yevgen y David Griega con acento agudo Dovin y Kita Konashenkovi. En numerosas ocasiones, periodistas rusos se han encontrado bajo el fuego de los militares ucranianos, Andrey Krasnoschokov RT entre ellos. Dos periodistas del canal ruso VGTRK, Igor Korneliu y Anton Voloshin, fallecieron el 17 de junio durante un bombardeo cerca de la ciudad de Lugansk.